Logadance.ro Logadance, the rhythm is in you. Porque no hay nadie que escuche, cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos, sin importarnos el mundo. Por eso te da amor en la luna, las estrellas serán los testigos. Mi agua en tu cuerpo, muerto y mil besos, haré un sido de amor en la luna. Por eso te da amor en la luna, y ahí podremos ver el mundo. El sol y las estrellas, galetas y cometas, celebrarán que nos amamos. Por eso te da amor, 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 amor. Y en la luna, gritaré que te amo, que lo nuestro es para siempre. No importa que diga la gente, por hacerte los vos. En la luna, gritaré que te amo, queonen biraz. La luna, gritaré. Vamos de lleno, sin muchas palabras a un lugar indistinto No hay nadie que escuche, cuando dices mi nombre No demoramos en regalos, sin importar más de uno Vamos de lleno, sin muchas palabras a un lugar indistinto No hay nadie que escuche, cuando dices mi nombre No demoramos en regalos, sin importar más de uno Logadance.ro Logadance, the rhythm is in you